...pues esta de nuestra parte, para que nos acompañes en la primera caimanera bullera que vamos a hacer el lunes 19 en Parque Miranda y yo voy a escogerla a ella antes que tú... ... Hey bullero, te cuento, PuraBulla está patrocinado por micasino.com Regístrate y obtén hasta un 100% de bono con tu primera recarga Utilizando el código PuraBulla, juega, gana, pero sobre todo cobra con micasino.com Bueno Tim Bullero, bienvenidos nuevamente a otro capítulo Capítulo que no tiene número, lo pregunté y nadie me lo dijo, así que me tocará sacar la cuenta posteriormente Acá estamos para hacer bulla y por supuesto súper honrado que ustedes nos acompañen a través de todas las redes sociales Eso es en Instagram, es en Youtube, es en Twitter que los panas se contactan con nosotros Hemos tenido muchísima interacción a nivel mundial, así que en serio, a nivel mundial Porque Australia está en el otro lado del mundo y hasta allá tenemos seguidores Así que para nosotros es un verdadero placer, Instagram, Youtube, Twitter, PuraBulla, PD Eso tiene que ver con podcast Pablo Machado, ¿cómo estás tú? Estoy excelente y más saliendo que las antípodas nos están viendo Chamo, eso... ¿Quién dice eso? No, 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 eso no me lo imaginé ¿Quién dice eso? Estuve en San Antonio de los Altos y un pana, un profe tremendo el podcast Y entonces hay un pana en Vetares, brother La única queja es que no lo hacen a diario porque yo almuerzo viendo el podcast Y dije, brother, no hay presupuesto para tanto Pero vamos avanzando, ¿no? Pero hasta los taxistas en la panadería De verdad que ha sido todo un éxito Y queremos darle las gracias a todo el team Bullero A todos los seguidores Síganos ahí por todas nuestras redes Estamos acá todos los viernes Pero fíjate lo que tenemos hoy Un plato... Oye, hoy es Cata Hoy es Bocato de Cardenales Y señor Tenemos a una de las máximas exponentes del baloncesto nacional con nosotros Hacía falta el Feminine Power aquí en pura bulla Y lo tenemos el día de hoy Tenemos a la campeona y MVP All around All around, point forward Point forward Ah, that's a point forward Walex Cabreo, papá Walex Cabreo Gracias, gracias Gracias por la invitación y por nada Hay que tomarme en cuenta Creo que soy una de las primeras jugadoras de la selección femenina que viene acá Y bueno, nada más La primera, literal La primera, literal Gracias, gracias Chávez, cómo no tomaste en cuenta Porque la historia que está echando Darwin hace rato Del perreo ese Del casi perreo Sí, porque es que lo hace de manera sutil Ajá Lo hace y se te cae viendo Se sonríe y se va a defender Entonces tú no sabes qué te da más rechera Que no te lo diga O que te lo diga Literalmente Cuéntanos acerca de De esa final recién Aunque estamos comenzando Con cierto desvario en el tiempo Cuéntanos acerca de la final Campeona con Caribeñas Al frente del equipo de Cayenas Que tuvo duro igualmente Cuéntanos Sí, sí Un equipo de Cayenas Que es un equipo que Era uno de los favoritos Por así decirlo Porque Estaban dos jugadoras De la selección élite Que está Ivane y Josimar Corral Que es una de las mejores jugadoras Que están ahorita como pibos Y bueno, nada Creo que nadie Contaba con que Caribeñas estuviera en la final Fue el principio ¿Estás hablando en serio? ¿O Gualesca? De verdad No, no, no No me puedes contar Venga acá O sea, tú viste el combate que ya tenía Empezamos muy mal Eran Batman y Superman No ¿Quién es que yo estaba jugando? Eran Batman y Superman Sí, por lo de la rodilla Pero cuando entró Génesis Todo se endereza No, tuvimos que hablar Sí Siéntate aquí Y espera que yo pase No, hasta cuándo Ya va, ya va Ya, pues disculpa El protocolo tiene que mantenerse Y creo que hoy no lo hemos cumplido La invitada La referencia Claro Hay que ofrecerle un refrigerio A la señorita ¿Un refrigerio? Sí ¿Puedo pedirlo yo también? Por supuesto A ustedes los honores Este ¿Qué quieres tomar? ¿Cómo sonó eso? ¿Qué quieres tomar? Oye, cualquiera caiga Tengo que pagar cualquier cuenta Sacar los billetes que te pagaron Quieres que te pagaron No me hagas hablar el monto Para los ganchados ¿Qué quieres tomar? Agua Agua está bien Agua está bien Es del mismo team De Heiler Y de Yo creo que hay una dinámica Ahí establecida Por algún ente Y con respecto Los Illuminati Los Illuminati ¿Puedo hacerle el Hockey Pass? Hockey Pass Thank you Thank you Y ahora vamos a dar agua a Aguaresca Que es lo que va a tomar Gracias Cuéntanos entonces Llega Genesis Y deciden apoderarse de la final O del torneo como tal Salud Que se repita Bueno no Fue una primera ronda muy difícil Veníamos jugadoras que no nos conocíamos Ese grupo es muy de jóvenes Era muy difícil Creo que Ha sido el grupo más difícil Que me ha tocado jugar A jugar Sí Buen punto Creo que Jugaron el año pasado a la liga Y este año Creían que eran la misma liga Y no totalmente Vinieron casi todos los jugadores Que estaban afuera Hicieron crecer la liga Y la liga fue totalmente diferente Y eso no Ellas no lo notaban Porque pensaban que podían La diferencia es que ahorita Había jugadoras de experiencia Que jugaban mucho más Y tenían muchos más años de juego Entonces nada Fue muy En la primera ronda La perdimos casi todas Ganamos Fueron dos juegos Creo que nada más Que capitalinas Y contra bucaneras Dos juegos De los ocho Que tuvimos Entonces ya En la segunda ronda Fue como que Ya va A Jormel Urbina Que se vino de Colombia Y Genesis Hablé con Genesis Genesis todavía no estaba lista Le dije ¿Para cuándo estás lista? Porque el equipo te necesita Y yo te necesito Como jugadora principal Como piloto Te necesito Me dice Bueno Ahorita no hemos estado Y ella se va Después va a un juego Tres por tres Cuando regresa Llega con un lumbago Y yo dije Bueno Si no es la rodilla Es la espalda Esperamos Le dijimos Cuánto tiempo Iba a estar Afuera Fueron como dos semanas Más o menos Dos o tres semanas Yo estaba con Urbina Todavía Jormel Urbina Ella me ayudó muchísimo Creo que Ella De las mayores Que estábamos ahí Ella me ayudó Un montón Ella es la combo ¿No? La blanquita De la cola Ella jugaba aquí Ella jugó con Bucanera Cuando comenzó Y después se fue a Colombia Después regresó a Genesis Y ahí le dije Si ahora te toca a ti Ahora te toca a ti Jugando 40 minutos Oh Genesis Cierra jugando Por lo menos Al 70 En el juego Ustedes se coronan En cuatro juegos ¿Verdad? Si En el juego tres Hay un sprint Que ella hace al final Y nosotros Estábamos El parque mirando Y yo lo veo Y le digo a Pablo Ella todavía no está bien De la rodilla Estaba favoreciéndola Cuando sprintó Los últimos tres Cuatro pasos Fueron favoreciendo la rodilla Y yo dije No está bien Pero jugando al 70 80 Yo creo que Hemos hablado mucho Con ella También es la cosa mental Es una lesión Que vino de cirugía Ocho o nueve meses Esa es una de las imágenes Más terribles Que yo he visto En los años En los años Sí Entonces Genesis Está viviendo Esa etapa Que ella No lo habla mucho Pero las jugadoras Que realmente la conocemos Y me dijo Lo tuyo es mental ¿Sabes? Yo soy un psicólogo Creo que nos ha pasado todo Sí No es normal Yo rompí ligamento Del tobillo Y yo Para seguir Yo no quería Yo no penetro Aterrizaba en un solo pie Yo no penetro Yo no penetraba Y yo dije No yo no voy a penetrar No porque no voy a jugar Yo atimaba en la rodilla Y no no así fue Y bueno Genesis En ese momento Dijo bueno sí Te necesita el equipo Semifinal y final Pero fíjate Fíjate que Cuando las vimos Ese día O sea La compenetración Era tal Que parecía por momentos Que estaban jugando Como a media máquina ¿Verdad? Y de repente Cuando se acercaba Al otro equipo Pienga el acelerador Y salga el acelerador Y se iba Yo creo que es competitividad Yo quería ver esa cara Porque me acuerdo De Andrés Monte Porque los jugadores Siempre se ríen Eso Jugadoras Jugadoras No lo que pasa es que Es como siempre Se lo he dicho Jugadoras como Josimar y Iván Ahí no pueden jugar Dos juegos consecutivos A ese nivel ¿Sabes? A ese ritmo A ese ritmo Y a ese nivel De que Estás jugando con jugadoras Que tienen 15, 20 años Menos que tú La diferencia es mucha ¿Te entiendes? Y tú no juegas 15, 20 minutos Juegas 38, 40 minutos Entonces ahí fue la diferencia En el último juego El último juego Fue totalmente Fue de otra serie Nuestra final Fue el tercer juego Sí Ese fue Y nosotros mismos Lo decimos Nuestra final Fue el tercer juego Ahí fue donde Ganamos porque Mañana tienen que Venir a correr Y yo fui la que Perdí el balón En los últimos minutos Y dije No Perdí el juego Y yo decía No Me quería morir Pero bueno Nada Se dieron las cosas Y pudimos lograr Ese juego Y ya el último Era como que Estábamos como que Más seguras Nosotros no vamos No se abrió temprano No se abrió temprano Nos vamos para Valencia Nos vamos para Valencia Y leía Genesis En nuestro juego Pues Yo no quiero ir para Valencia A jugar Y se va a ganar No hay nada con respeto Contra el Estado de Carabobo Pero si Valencia No teníamos la de perder Nosotros íbamos a Valencia Y perdíamos El poder de ese equipo En su casa Ellos nos ganaron Nosotros por 20 En su casa Por 20 En la primera ronda Y dije No hay en el Valencia Mira Mira Valencia Quería hacerte una pregunta Porque si lo mencionaste En estas primeras de cambio De la diferencia Entre la temporada pasada De la liga femenina Y esta Puedes desplayarte Un poquito más al respecto O sea ¿Dónde viste Esa diferencia Más allá de que Todas las jugadoras Regresaron Pero El nivel de juego Dime que le falta Yo creo que el año pasado Salieron jugadoras Que no hay en Colombia Este año Había más profesionalismo En el nivel de jugadora Y ahí Ahí hubo mucha diferencia ¿Sabes? Tú Te pones a medir El equipo de dance El año pasado Era pura jugadora Que nadie conocía ¿Sabes? Había como Dos o tres jugadoras Que jugaron conmigo Con Roseli Con Yoshimar Jugaron en dance Así como En el 2014 creo Imagínate Que fuimos campeonas Entonces Dijimos Si usted No Es como Yo me fui Ayer vi La entrevista De Hale Ajá Ajá Y es algo de que Los jugadores de ahorita No aceptan Que le digan nada Los jugadores que tenemos Mucho tiempo Ya Como experiencia Sí, sí, sí Eso es como que Es lo que está pasando ahorita Hay muchas jugadoras Que tienen niveles Que son mejores que uno ¿Sabes? Porque Viene Nada, ya, ya, ya Ya, cálmate ahí Nada Eso lo habita como Con incredulidad Eso me abre Que uno es uno Pero ya No, tenemos la experiencia Los años que Bueno, yo tengo De los Sí No, no, no Pero ya Deja Tú tienes la experiencia Tienes el juego Apenas tienes 28 años O sea O sea Tú ni siquiera has llegado al Prime Eso No has llegado al Prime Tienes dos años para llegar al Prime Sí Yo creo que No soy jugadora De estar atrás de las demás Afuera Cuando llegamos a la cancha Igual es que es otra ¿Sabes? Tú me ves ahorita aquí así Tranquila Pero cuando estoy en cancha Es que se nota Cuando Los jugadores de raza Son así Cuando brincan las cuatro líneas Michael Carrera Sí Tú hablas con Michael Y Michael es una dama O sea Sí, sí, sí O sea Realmente Pero brincan las cuatro líneas Y parece que se transforma Sí, sí Y ustedes son jugadores así Sí, sí Me pasa mucho Pero cuéntame ¿Por qué ¿Por qué no estar detrás De un grupo al cual lideras Así sea No sé En el pasillo del hotel? ¿Por qué no estar detrás? En esta liga es totalmente diferente Porque cada quien Termina su entrenamiento Los juegos Y cada quien va a su casa ¿Sabes? Y me di cuenta En el primer juego Me perdí en la liga Yo discutí Con mi pareja Mi familia Mis amigos Discutí con todo el mundo Y estaba Súper molesto Y yo dije Mamá Ese día No lo analicé Volvimos a perder Y yo la veía En los entrenamientos Súper tranquila Súper Perdimos Y ya Pues vamos a seguir Y yo dije No Volvimos a perder Y Dije a mi pareja ¿Sabes qué? Yo no me voy a molestar Lo voy a drenar Porque A mí no me gusta perder Lo dreno Pero no me quedo ahí Me di cuenta Que son unas niñas Que están disfrutando Yo lo disfruto Jugar bastante Pero no me gusta perder ¿Entiendes? Entonces Las niñas son así Ellas van disfrutando Esa frase se la escuché yo A Michael Martin Donde decía Bueno, estos tipos Están perdiendo Y están Escuchando Música Titi me preguntó Sí, Titi me preguntó Y jodiendo en el autobús Exactamente Sí, yo no soy así Estábamos Es como Vamos a la final Jugando en Valencia Y íbamos perdiendo En el primer juego Y en la banca Estaban riéndose Y yo Ya va ¿Y no pegaste un grito nunca? No, no casi No casi No sé lo que sobró Y entramos al camerín Y se los dije Yo no estoy perdiendo Ustedes no están perdiendo Yo estoy aquí lesionada Jugando Porque no me gusta perder Y ustedes están riéndose ¿Qué chiste? Cuéntame el chiste Para yo reírme Pero sincerito así Una mentaíte madre Una maldición así ¿Verdad que sí? No soy madre Esos son casas de camerinos Pero en el momento Es lo que usted se necesita Sí, sí, sí Yo soy así Yo soy así De quien me conoce ¿Sabes qué? Por eso es que no Compagino con todas las jugadoras Por eso es que Cuando huevo con Yosimar Corrales Ella me conoce ¿Sabes? Ella y yo Ella sabe Yo Timones ni me mira O Ah, sí, ella se le quita Pero ella sabe Dentro de la cancha Cómo soy yo Muy pocas jugadoras Saben cómo Roseli siga Roseli es otra jugadora Que me conoce Desde pequeña ¿No entiendes? No, no No como Iban ahí Porque hay respeto Porque es la capitana Además Yo tengo un respeto Hacia ella Porque es líder Y yo Pero hay cosas Que cuando Las muchachas saben Que yo estoy en la cancha Y estoy ahí Con los tapones Me dicen Me llaman Hablan Y me dicen ¿Se te va a pasar? Roseli Roseli es una de las personas Que conmigo es Clase aparte ¿Cómo he disfrutado yo Ese par en la cancha? Tiene demasiado talento Bueno es que te quería hacer Una pregunta Porque a mí me ocurrió Hace unos años atrás Tenía mis hijas Viviendo acá en Venezuela Conmigo Y ellas me pidieron Jugar baloncesto ¿No? Ah yo quiero jugar Baloncesto Total es que me pongo A buscar una escuela O donde Rafael Oropezo Y me dice No Oye En esta escuela Puede que te ayude Llevo mis chamas para allá No duraron ni dos semanas Y vi Lo que vi No me gustó La falta de pedagogía Especialmente En el baloncesto menor Pero también En el baloncesto femenino menor ¿Me entiendes? Tenían unas niñas De 7 años Haciendo suicidas Y haciendo cosas En cambio de encontrar El amor hacia el juego Enamorarlas Enamorarlas Que se diviertan Entonces Dime que cuéntanos Tú de cómo comenzaste a jugar Porque Tiene que haber Una historia tremenda Para que te hayas construido En el jugador azulero Yo creo que ahorita Es totalmente diferente Como enseñan a los jugadores Porque yo he ido a ver Como entre Mis sobrinas Le gusta el básquet Pues es pequeño Como el papá Es pequeño Entonces A mí no me gusta Como les enseñan Ahorita a mí no me gusta Pero bueno Cada quien tiene su ideología Como enseña a sus jugadores Yo me fijé Fue por mi hermano Estábamos en la escuela San Juan Con Focular patocos Estaba entrenando Y yo iba siempre Con mi mamá Y un día Le dije Mamá Yo quiero estar ahí ¿Qué edad? Tenía Seis años Seis años Seis años Y mi mamá Me dijo De verdad Sí, me gusta Mi mamá Habló con el entrenador Eran puros hombres Habían puros hombres No había ninguna femenina En ese momento Y me dice El entrenador Le dice a mi mamá Hay puros hombres Si quieres Yo le voy enseñando Pero voy a estar con los hombres Mi mamá Mi mamá Me dice a mi Y yo No me importa Yo quiero estar ahí Jugando Y ya Y me dice Dale pues Empecé ahí Empecé Y ahí fue donde me Críe en el basque Empecé Siempre he jugado con hombres Caramba Hasta ¿Qué? Hasta mi primer mini basque Pero siempre Yo empecé a jugar con varones En algún momento Un codazo Un marcoñazo Que tú dijeras No, siempre me partieron la nariz Ajá Los hombres Siempre 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 Nunca me voy a olvidar Estaba en el San Agustín Jugando Con tres escuelas Y un niño viene Y de malintención Me partió la nariz Y yo sigo jugando ¿Seguiste jugando? Sí, normal Y el niño se queda al lado mío Y fueron atacados Y uno le agarró la camisa Y le di con el pie así Y lo pudo Nunca te me olvida No te pegumas Yo me fui para allá Y después dije Tú me diste Y yo te doy Yo nunca voy a olvidar ¿Sabes? Hay cosas de niñez Que tú nunca olvidas Que te marcan Claro, claro Eso yo nunca lo olvido Nunca lo olvidas ¿Tienes contacto con el niño? No Saludos Saludos Si no estás viendo Si no estás viendo Gracias, oíste Gracias Gracias a ti Creaste un monstruo Pero fíjate Pero Este Eso es una historia Bastante conocida De muchas jugadoras De muchas jugadoras De baloncesto Que siempre comienzan Jugando con los chicos Este De hecho Yo cuando jugaba En la Universidad de Los Ángeles En ese entonces Lisa, Leslie Y todas las que jugaban Con las Sparks Iban a jugar Caimaneras Contra todos los profesionales Que jugaban allí Yo creo que así crecen más Yo no juego Caimaneras con mujeres No me gusta No me gusta Contra mujeres Cuando voy a torneo Pero el resto Que yo estoy en mis días libre Caiman con hombres Caiman He jugado con Néstor Con el mismo Michael Con Pero el único que no he jugado Con Hayley Porque no le gusta Caiman Yo no veo a Hayley Caiman Y así es con los muchachos No Porque se cuida Ahorita se cuida mucho Yo se lo he dicho Ahorita lo cuides a Hayley Triple Porque ya no tienes La primera y es verdad Hayley se va a seleccionar No le digas 10 a Hayley Ese es mi ídolo Yo me fijé Del basque Y seguí los pasos Fue de Hayley Porque es piloto Y ahí me gusta Como él juega piloto Es una cadena eso ¿No? Tú estás consciente Que hay mucha chama Que te está viendo Y que quiere jugar Como tú ¿Estás consciente de eso? Sí Tengo una niña Que fue para todos los juegos Ahorita en las finales Y me tenía así Pero sabes que Uno no se lo cree Porque yo Como que yo todavía Tengo un ídolo Yo todavía veo a Hayley Y yo veo como juega Como lanza Como todo ¿Me entiendes? Porque yo voy a crecer a Hayley Porque Hayley era mi amigo Porque mi hermano Hayley y Wendy El papá de Hayley Y mi papá Se criaron juntos también Sabes Yo conozco a Hayley desde pequeña Yo he visto crecer Yo he visto cuando Tú te lo tendrías así Flaquito Yo lo conozco todo De agencia conductual Sí Yo digo Yo voy a crecer a Hayley Como deportista Sabes Y como profesional Y yo siempre lo he visto Entonces yo me fijo mucho en él Igual que Rosely Silva Son jugadores que para mí son Algo que para sumar En mi carrera deportiva Ellos dos Y esa sensación De saber que hay una chama Que te ve Que te sigue Que hay una especie De obsesión Por respecto a tu figura Y lo que hace dentro de la cancha ¿Qué genera en ti? Motivación Me motivo más porque Motivación a ser ¿Qué? ¿Mejor? Mejor 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 Y no te vas a decir Igual es que es la mejor Entrenando No Esa no existe Ese es otro punto Ese es otro punto Que te vamos a tocar C, C, C Igual es que Pérez No es Si te digo aquí Te miento Porque esa es mentira Yo no soy jugadora De entrenar Pero si soy jugadora De caimanear Yo termino de jugar Ese es tu entrenamiento Yo con los hombres Que me den No importa Me dan golpes Yo no importa No me empujen No te tratan No te tratan suave No son soft contigo Al principio sí Al principio cuando jugaba Con mi hermano sí Porque ellos No Mi hermano se metía Yo digo Si toca mi hermano Nos matamos Pero ahorita no Ahorita yo creo que Si me han golpes Pero como que Me piden disculpas Digo no No me rompiste A la larga de básquet Y uno sabe cuando Te dan un cuñazo De malintención Malintención Y no Yo me disfruto mucho eso Eso me gusta mucho Para retomar nuevamente Que no finalizamos Ahí esa parte Sobre el baloncesto Formativo Especialmente el femenino ¿Cuáles son las opciones Que tú crees Que se deben mejorar? Porque O sea Yo quisiera Volver O sea Si mis hijas vuelven En el país Me gustaría Yo Yo no fue Yo no fue Una escuela Donde puedas Entrenar Y te sientas Este Cómoda Aprendiendo Si Bueno ahorita Como entrenaba El entrenador David El entrenador El Liceo Caracas El que estuvo Con Capitalino Él enseña A jugadoras A disfrutar Del básquet Sabes Yo creo que ahorita Tú tienes que enamorar A la jugadora Porque esa rutina De físico 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 Ahorita yo creo Que las jugadoras Se quieren divertir Todos quieren tener La pelota en la mano Todos quieren tener Hacer más cosas Con el balón Es como yo siempre Dice Sácame la chicha Pero con el balón Ponme a hacer 200 cosas Pero con el balón Suicida Eso me aburre Dale vuelta a la cancha A mí me aburre Es que tú pones A los chavos A la cancha Sin la pelota Eso aburre Pero con la pelota Dan 20 vueltas No dan 10 Dan 20 Y ni cuenta Se dan Por eso yo digo Enseña a jugadores Con el balón Porque ahorita El que no tenga Tienes que tener El balón Sabes Porque el tema De disfrutarlo Entonces Y la competitividad Que se genera En eso Y también La autoestima Que uno genera Con el deporte Porque creo que Todos lo hemos vivido De esa manera Oye Es algo que no puedes Quitarle especialmente A un niño A una niña Y a mí O sea Me llama mucho la atención La falta de oportunidades Que tienen Las niñas Y también Hay que quitarse Un poco el estigma También que se tiene Por parte de muchos padres Y madres De que el baloncesto Es un juego de hombres Y hago mea culpa Hago mea culpa Yo tengo Mi hija Tiene 23 años Mi hijo en 81 En 82 Una negra fuerte Y que perfectamente Había jugado en los sextos Y yo nunca le estimule A jugado en los sextos No se lo negué Pero no lo estimule nunca Oye Yo veo a mi hija Que le mete un codazo En la cara Y le parte en la nariz Y a mí me habla No sé qué le pasa ¿Me entiendes? Terminó jugando bolivol Terminó jugando bolivol Y no sé Siete nacionales Con distritos La última liga Semiprofesional Que se hizo acá de bolivol La jugó Con académica Entonces En ese sentido Me siento realmente satisfecho Pero yo nunca le estimule Porque no era Que veía el deporte Como de hombres Específicamente Pero si le tenía temor Al contacto Al hecho de que Yo creo que ese tabú Estaba más que todo antes Que ahorita Sí, todos siguen parejando Claro, porque dicen Bueno, es de hombre Pues no Se va a meter a machorras Le van a meter a mujer Y ese tabú Siempre ha estado Hasta ahorita Muy pocas madres Que tienen todavía Ya va Pero ese tabú Pero ese tabú Que tú estás hablando Es completamente También va de la mano Con lo que dije Pero es algo que Que no sé Que hay que buscar La manera De que la gente Se dé cuenta De que los tiempos Han cambiado Y que estamos En una situación Completamente distinta Porque yo te quería Hacer una pregunta Con respecto a eso ¿Cómo es la dinámica Dentro de un equipo? Te lo digo por esto Porque en la universidad Yo tenía muchas amigas Del equipo de baloncesto Y bueno Para los que no se han enterado Todavía estamos hablando Un poco también Del tema De la sexualidad Dentro del deporte Especialmente El deporte femenino Que termina Muchas jugadoras Teniendo parejas Dentro de sus equipos Y no es nada más En el básquet Y no es nada más En el básquet En el fútbol En la gimnasia también No, yo no sabía eso El fútbol Lo que pasa es que Claro Lo que pasa es que Siempre lo hacen también Y siempre te lo tratan De decir con los deportes Que juegan más los hombres También Que tienen más contacto Entonces que eso Te genera ese tipo No, eso no es así No sean tan Tan retrógrados Sí, hay que Hay que pensar Fuera de la cama Hay que pensar Fuera de la cama Y entonces claro Pero también me decían Las chavas a mí En la universidad Dice, coño Pablo Porque ellas eran enteras Y me decían Que se sentían A veces abrumadas Porque algunas compañeras No las aceptaban Porque ellas no eran Homosexuales Y entonces No sé de qué manera Se maneja una dinámica De un equipo cico Que tiene que ser Más difícil Que la dinámica De nosotros Del masculino No, yo creo que la diferencia Entre nosotros Es que ya cuando tú vas creciendo Ya es como que Vía personal Yo no es mi vida Yo te respeto tu vida La tuya Esta es mi vida Claro Tú puedes ser hetero Puede ser homosexual Tú puedes ser Tú lo que quieras Tú puedes ser lo que quieras Con tal Y tú me respetes Mi vida personal Claro Ahí van las cosas De resto no me meto En la vida de nadie ¿Sabes? Porque yo digo ¿Qué haces tú Me meto en mi vida? Si yo soy homosexual Si soy hetero Si soy disesal Ese no es problema tuyo Exacto Ese es mi modo de pensar ¿Por qué? Cuando yo me voy a vivir afuera Y empiezo a estar con personas Que no son de Venezuela ¿Dónde estuviste? Estaba en varios lugares Pero cuando estuve en Estados Unidos En España En Brasil Fue donde me cambió Muchas cosas Fui a Brasil Y yo dije No, aquí está La vida es diferente Porque vamos a decir Que Brasil pertenece a Latinoamérica Pues Dije no Ya yo voy a ser Como yo quiero ser Porque yo decía Vamos a ser más reservada Para que la gente No se siente incómodo Y yo dije no Ahí dije no Yo voy a ser como yo quiero ser ¿No entiendes? Entonces ahí dije Mientras que yo no le falte Respeto a nadie Porque voy a dejar De ser quien yo soy Y ahí empezó todo Dije no Yo estoy respetando La vida Yo le estoy respetando La vida a todo el mundo Yo no le estoy faltando De respeto a alguien Porque me guste una mujer Todo parte de allí Todo parte de allí Todo parte del respeto Yo le dije no Hasta ahora Y después Mi mamá y mi papá Se enteraron Me aceptaron tal Y como yo soy No me faltaba el respeto Nunca me faltan el respeto Y dije Bueno Quien tiene que hacer lo distinto Claro Y ojalá que todos los padres Fueran así también Porque yo sé que a veces Puede ser hasta difícil Para algunas personas Aceptar Los cambios de dinámica Pero Uno no niega la dificultad El tema La cuestión está Que si usted no cabalga El potro de los tiempos Está condenado De escribir su propio epitafio Caramba Eso es así No me pertenece No me pertenece Pero es así Es así O sea Como te digo Uno A la larga Los hijos no son de uno Y te lo está diciendo Un tipo Yo soy papá Mamá gallina O sea Yo mis hijos Yo no tengo nada más Importante en la vida De mis hijos Pero estoy convencido De que tengo que prepararlo Para la vida O sea Yo tengo una chama Que se pasa ocho meses Para Estados Unidos Una chama Que todo el tiempo Debajo de mi ala Ahí va a cambiar todo Claro Y entonces Pero sabe que me satisface Sabe que la chama Está sobreviviendo En una circunstancia Que le era extraña ¿Por qué? Porque sus padres Tuvimos la No sé La visión De decirle Epa La vaina es por aquí Esto es lo bueno Esto es lo malo Ya depende de ti Entonces Ahí fue donde yo me di cuenta En Estados Unidos Hice todo diferente ¿Dónde en Estados Unidos Estuviste? Estuve en New Mexico Y en Texas Texas ¿Estuviste En Preparatoria En Junior Junior College Lo saben Pero me dijo No voy para No en Estados Unidos ¿Y eso por qué? A ver No me gusta el básquet De allá ¿No te gusta el básquet De allá? No te gusta el básquet De allá O sea Es una maestra De Shake and Beat Y no me gusta el básquet Es que Yo me fue a la 17 ¿Verdad? No sé si Que hay un equipo Que es un entrenador Poco No me gustó Para nada ¿Cómo se llama el entrenador? ¿Cómo se llama? Ni me acuerdo Mira Ni me acuerdo La vaina es contigo La vaina es contigo Yo era sexto hombre En los coles que estuve Yo era sexto hombre Yo sacaba la mejor jugadora Del club de Torrior Y para mí eso era Todo ya Ya yo me gané Ya un puesto aquí Listo Pero Yo suelo ser La jugadora Que rompe la jugada Cuando ya no hay Todos lo sabemos Todos lo sabemos Tranquilo Bueno En esos dos equipos Bueno En el primero más que todo No podía hacer nada Era una máquina Agarra el balón Suéltalo aquí Si no lo soltaba aquí Lo regresa y ya Y yo a mi básquet Chamo ¿Dónde demuestro yo Lo que yo sé? Chamo Entonces hacía dos cosas diferentes Para la banca Chamo Eso no ha pasado Aquí en su nivel No, no, no Aquí en su nivel ¿Cuántas veces no te tocó Simplemente sentía Continar Pica, pica, pica ¿Cuántas veces no te tocó? Y no me sentía cómoda Y dije Pero Yo puedo dar más Yo puedo dar más Y más Por eso es que yo digo Los jugadores que vienen De Estados Unidos Los chamos que Vienen y juegan a la liga aquí No se ven bien Porque ya se acostumbraron A jugar Como se va En Estados Unidos Dos pases Y así vas a jugar 40 minutos fácil Porque estás haciendo Lo que el entrenador te dice Pero aquí no Aquí es una acción Bueno, vas a hacer puños Dos cortinas Si no das Llamas a otro jugador Dame la cortina De tu jugador Ese es aquí Allá no Y bueno En Brasil En España Lo puedes hacer Pero en Estados Unidos no Yo creo Yo creo Que eso todo depende Del IQ del jugador Eso lo puedes hacer tú Eso no lo puede hacer Todo el jugador Pero lo que Ya será el jugador Pero lo que ya se refiere Más que todo Es simplemente Como te encajonas Te esquematizan Te esquematizan Te ponen ahí Te lo digo Todos los grandes Cuando yo llegué allá Y cualquiera Que fue grande Que estuvo entre los 90 Y comienzo de los 2000 En Estados Unidos Te va a decir Agarra la pelota No la pongas en el suelo Volteate y tírala Más nada Más nada Más nada No quieren que hagas nada Que hagas cortinas Que defiendas y listo Coño Yo perdí muchos años De evaluación En eso Por eso es que Estudia acuerdo Por eso es que Uno le cambia el básquet Y dije No Estudié dos años Y dije No me voy No regreso Tenía cuatro opciones Para ir a una universidad Y dije Cuatro Dije No No me voy Por allá Dije Mi mamá Y yo no me voy Estudio aquí Trabajo Pero yo no voy Para Estados Unidos Nada De fin No pasó nada Empezó la selección En ese momento Caí en la selección Yo fui selección De mayores Mi primera fue A los 16 años Imagínate Contenta Yo era como Juvenil Pero Era como María Villagüen 2009 María Eso para mí fue Ya Porque Yo juego con el 14 Ella juega con el 14 Ahí me dice Juega a la sky Y ella juega con el 14 Y yo dije No Se lo regalo Yo la he visto Yo Crecí Ya no la jugaba Yo Estaba jugando Estaba jugando Una liga Y jugó La selección En esa liga No me acuerdo Quién fue Si fue Roseli Le lanzó una pelota Así con Marillou Y mi niña La agarro detrás Y la clave Y yo ¿Quién estaba jugando? Yo no estaba jugando Y yo me quedé Así Y yo dije Guau Dije No Yo tengo que jugar con ella Yo tengo que llegar A estar con ella Y así fue Gracias a Dios Fui a Chile Sofí en Chile Santiago de Chile Mi primera selección de mayores Ajá Visitaste Estados Unidos Me hablas de España Me hablas de Brasil Pero así estoy en Argentina ¿Cuál de Argentina? Obras sanitarias ¿Cuál de esos países Y su tipo de baloncesto Contribuyó? Listo Ya No más preguntas Su señoría Yo creo que ahí Además de Que me gustó mucho Baloncesto Es la persona Como entrenador Que me tocó ¿De eso sí te acuerdas El nombre? Claro ¿Cómo se llama? Joao Camargo Joao Camargo Ese no lo olvido nunca Y cada vez que lo veo Los suramericanos Un americoc Lo agarro Lo abrazo Lo beso Como decir Para mi papá Fue una persona Que me hizo ver Baloncesto Totalmente diferente Y me ayudó Él fue jugador Y cuando él Habla conmigo Él me dice Yo fui jugador Yo sé lo que tú sientes Yo cuando Mi segundo año en Brasil Yo rompo el ligamento Del tobillo Y él Me dice Quédate quieto Quédate tranquila Tú vas a regresar Cuando puedas Cuando tú estés bien De tu tobillo En otro me dicen Tú eras en Argentina Y me dicen No Dale para tu casa Pasillo Ventana Pasillo Ventana Él me ayudó Cuando jugué Mi primer año Fue lo mejor Yo por eso regresé Él me pedía quedarme Pero yo quería Como que tenía otras oportunidades Porque me tocó Tenía Argentina Me habían ofrecido Jugar en Argentina Y dije que sí Pero ese Ese entrenador Conmigo fue algo Como que Me hizo ver No sé Mi conducta Cambió Yo era El triple De lo que yo soy Ahorita Ajá Pero háblanos Que eres ahorita Y que eras el triple No Yo ahorita Yo ahorita por lo menos Respiro Y escucho Yo antes no Era pelea Pelea Es la juventud Fui madurando Muchas cosas Y él también me dijo Como que Las cosas Van a fluir Solo tú Tienes que hacer fluir Porque tú eres Una de las jugadoras Que está Eres la base Del equipo Yo afuera Nunca he jugado piloto Nunca Una vez jugué ahí Pero fueron juegos Así primordiales Porque estaban Las otras jugadoras Cansadas Y una se había lesionado Y jugué piloto Pero yo nunca he jugado Piloto Afuera del país Nunca ¿Qué posición jugaba? Alero 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 Es que sin él Me siento como que Puedo hacer cosas Pero yo siento que Como piloto Puedo ayudar A más del equipo Es toma de decisiones Esa es la final A mí me gusta A mí me gusta mucho El scouting Y yo veía Ajá Si yo tengo que mandar Marca a esta mujer ¿Cómo lo va? Y me ponía a verla ¿No? Como la resolución El picarrol Por eso te hablaba De Genesis en su momento Porque Tener a Genesis Siempre es una ventaja No me meto Baco Yo sí me acordé Sí pero de repente No le he detallado tanto Ojo porque Josimar con Ibanez Seguimos bien también Te la voy a tirar Así Pero tú viste La cantidad De Valdor Que aprovechó ella Pasando la bola Bueno te voy a tirar La roja que te voy a hacer Aquí es brutal Porque es así Ella quiere la pelota En sus manos Y ella quiere que el equipo Vaya a su ritmo Porque ella controla Los tiempos del juego ¿Quién te recuerda A eso hoy en día Que está dominando Todo así? Luca Dolce Luca Dolce Entonces tú juegas Eres una No Esa es otra vena Que ella corre cuando quiere Ah claro Exactamente Porque de repente A su ritmo Tú la ves Y nadie la saca Y la poste Y va Y ya no sé qué Y de repente Pan la acelera Exacto A mí antes me sacaban Muchos de mis juegos La mente me la sacaban así Ahorita es al revés Yo estoy jugando muy tranquila Y me hacen molestar Y eso es peor Para el equipo ¿Sí? Claro Me ladraron a la persona equivocada Me preguntaron al Kraken que estaba ordenado Kraken Ahora No, yo sabes que ahora A ver si te van a decir Kraken No Kraken Si así como existe un tsunami Y un sangre Ahora existe el Kraken Yo estoy muy tranquila Ahorita a mí no me saca Los jugadores A veces los árbitros Porque dicen unas cosas Los árbitros No te voy a pedir nombres Tranquila Pero sí, sí Ahorita un jugador Ahorita el equipo No me saca la partida No Me molesta que me den Es como estaba diciendo Hayley Uno está marcando De punta a punta Y tac y tac y tac Y tercero Último cuarto Y no cantas ese ¿Qué quieres tú? Sacra o qué Papá Dame Me está dando Y yo no estoy diciendo nada Sino que me estás dando De aquí de la punta Porque además A mí me defienden De la punta Y yo digo no No Por eso que tú Cuando tú me dices Le digo O me río Yo digo ¿Para qué me defienden De la punta? No puede 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 Tiene que ser una Muy rápida Y Rosely Sí, Rosely me defiende Pero es más pequeña Por eso Yo soy más alta Y usted que el otro Rosely es muy ágil Y es muy pequeña Para mi posición Rosely Me marca Me roba 10 Pero toma el juego Fácil Porque es muy rápida Bueno Y al nivel de Rosely ¿Cuándo en España se marcha? Cinco años ¿No? Tiene una pregunta Este Ya que hablaste de ese Entrenador Brasileño Que te marcó Háblame de un entrenador O entrenadora venezolana ¿Entrenadora? Sí Entrenadora no existe Imagínate Que me haya No Ninguna Yo creo que me he marcado aquí Como tal No Pero que me enseñaron mucho Lo que soy ahorita Sí Uno fue Gustavo El de 23 de enero Ajá Y Enrique Gustavo su apellido Roja Roja Que ayudó a Grey Vibas Que los hermanos Rojas Ajá Y usted este Enrique Gil Enrique Gil Enrique Gil Mi pana Enrique Claro Y Oscar Silva En Ecuador Y Oscar Silva Bueno Enrique me pidió a mi A Nicola Mi hija Ajá Cien veces Cada vez que me veía No importa que no juegue Dámela Por el biotipo de la chamba Ahí en la pintura pone Y yo le decía No es que no sé Y nunca le hice caso Saludos a Enrique Mi pana Quiero hacer un saludo También a Oscar Silva Sí Él también me ayudó Porque tuve la oportunidad De conversar De compartir con él En Cocodrilos Cuando estábamos ambos En el staff Y justamente Tuvimos muchas conversaciones Al respecto Del baloncesto femenino Y cómo fue esa etapa Para él Ahí En el frente de la selección Yo creo que cuando él estuvo En la selección Fue en el momento Donde como que La selección femenina Fue más vista Sí De mayor brillo Ahí fue donde Roseli, Gualesca Yosimar Nosotras empezamos Jogando afuera Porque duramos Nosotros duramos Casi seis meses En España jugando Y fuimos a China Eso fue preparación Cuando quedamos aquí Y subcampeonas Subcampeonas en Marquisimera Eso fue Creo que un trompo Para nosotras Impresionante Porque ahí Nos abrieron muchas puertas Donde nos vieron Se visibilizó El baloncesto femenino De Venezuela Sí Siempre hay muchas historias De Bueno De los entrenadores Americanos Que han venido Para acá a Venezuela Y han visto A los chamos Y se los han llevado Para Estados Unidos U otras latitudes Pero a quienes son Esas personas Que ayudan A las jugadoras Yo he visto que Gravis Ha tenido también Este varios casos Que ha ayudado A varias chamas A salir a jugar Pero por ejemplo ¿Quién te ayudó A ti a salir a Estados Unidos? No, no ¿Cómo fue eso? A mí me querían A mí me querían De los 14 años Pero mi papá No quería Dejame ir No me dejó Eso El papá El papá El papá Yo no culpo a ninguno 14 años No, no Yo sé 14 años Afuera Pero yo me fui A los 14 también Pero tú me días Dos y pico Bueno Bueno Se fue Y de repente No sé Pero nada Terminé Yéndome a los 17 Y ahí fue Como que Yo terminé el liceo Ya yo tenía Ya tenía eso Desde los 14 pues Y nada Me empezaron a ver En el liceo Empezaron a pedirme Videos Y lo único Podido que teníamos Nosotros en ese momento Era distrito Y cosas así Y nada Me salió una beca No me acuerdo Realmente Qué fue Y nada Se contactaron Con mi papá Porque todo Era mi papá En ese momento Y después Mi papá Hablaba con mi mamá Y después Era conmigo ¿Tienes que hablar conmigo? Primero Porque dice Yo no quiero ir a eso Se reuda Yo digo que no es yo Yo soy la que voy a jugar La cosa Hasta allá afuera Y nada Lo que pasa Es que para allá Se fue Roseli Primero Ok Y entonces Empezaron a escotear Más jugadoras Aquí de Venezuela Y así fue Roseli se fue Roseli duró Dos años Y después fui yo Más o menos Y ahí Están de Me dieron Porque Ivane Ya se había ido Ivane Estudiar En Estados Unidos Ok Pero becadas Así como tal Éramos Clay del Blanco Roseli y yo En ese momento Las jugadoras Como teníamos La beca Y así Fue cuando jugué Dos años Ya cuando me fui El segundo año Me fui Con Clay del Blanco Una jugadora En Estados Unidos Viviendo Y con un jugador Que se llama Dresler Mejía Dresler Mejía Dresler Mejía Sí 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 Nos fuimos nosotros Tres Claro Clay ya tenía un año Ya en ese En ese college Y Dresler y yo Y duré mil años Ya claro Fue más rela Porque estaba Cuando venezolanos Me la pasaba Con Dresler Para raro Pero la verdad Sí fue Una experiencia bonita Conocí mucha gente Me gustó Hasta ahí Pero el resto Sí No volvería A Estados Unidos A Sebastián No Y si te llegara Y la falta De la WNBA ¿Verdad? No lo conseguiría Ah bueno Pero entonces No puede Es una buena pregunta Y eso nunca lo tuviste Así como Una meta Que querías cumplir Sí Sí Yo saltaba más Lo que pasé Fue que Cuando Antes de irme A Estados Unidos Me lesioné La rodilla derecha Y yo Como era Oye Me pongo Dos cositas Llego allá Y empezó a entrenar Nah Mi vida Había entrenado Tanto Por eso Es que no lo dices Para ese que No, esa es parte También El entrenador era ¿Cómo te gustó entrenar? Un militar Ah sí Darle para la pista Y darle A las seis de la mañana Cuatro vueltas En cuantos minutos La pista era Como de aquí No sé A las Mercedes Lidísima Nada Me lesioné La rodilla Desgaste 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 Eran A los dos meses Que yo tenía En Estados Unidos Y me dice Vamos Te tenemos que operar ¿Operar? Tengo dos meses Aquí en Estados Unidos Y yo estoy sola Me voy a operar 17 minutos Llamé a mi mamá Y dije Mamá me quiero operar Y dije ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo estoy sola ¿Quién me va a atender A mi equipo? Yo estaba demasiado Asustada Y si eso sale mal Yo dije No Me quedé Tres meses más afuera Con la rodilla Salí La broma No me operaron Ni nada Seguí jugando No me pasó Pues nada Claro Duré ¿Qué? Tres meses Sin estar en la cancha Pero después Dije Llegué aquí a Venezuela Después de los dos años Me lesioné De la misma rodilla Estábamos en la selección Me pusieron Células madres De la rodilla Más nunca La derecha Y digo A menos A que no me operé Células madres Es el secreto Es el secreto Tengo que estarle Por ahí Mira Vale ¿Y Qué estabas estudiando En el Junior College O Para qué carrera Te estabas preparando No Me estaban colocando Como para Estudiar Para poder entrar A la universidad Porque yo iba Realmente Yo iba a la universidad Eso me lo había cuadrado Enrique Gil Ok Entonces No tenía No sabía nada de inglés Sí No tenía nada Porque yo iba directo Yo no iba para Junior College Ni nada Sino que tenía que Unos cursos ahí Como que Cuarto Y punto año Más o menos Así me dijeron Y después Hací un examen Para irme para la universidad Directo Esa era la primera división Y yo Nada ¿Qué universidad era? ¿Recuerdas? Y se quedaba en No me acuerdo el nombre Ahorita me dice UConn Sí Sí Bueno Yo hablé con un señor llamado Jimno Rima Allá por New Mexico Cerca de De la frontera y todo Este Está hablando de UTEP Universidad de Texas El Paso Esa Esa Ajá Ya estuvo un pano Porque se me ha pegado Esa Estuvo un pan amigo Víctor Este Selección de Anzuategui Se me fue el nombre ahorita Se me fue el apellido Mi pano dio el porte Y yo me lo voy a decir Eva Así ya me va a la asistente Eva Víctor Luces Me escribió Me escribió Me escribió Y yo decía Nada No sé Ni hablar ni Hola No sé Sí En ese momento No bueno Sí Pero sabes Que eso es lo que hacen Pero yo creo que Fue eso ha sido mejor ¿Por qué? Porque llegué al college Pura Entre Argentina Puerto Rico Dominicano Dominicano No habla ingles Nunca linda Dije nada Me lo ha pasado con ellos A esta altura ¿Lo dominas? Sí Es que yo también Sufro de pena De nunca ser ridículo No lo ha pasado No lo ha pasado No Si Si Yo no sé No sé Nada Ya lo hacé Ahora Si Si es necesario Lo digo Si estoy en un sitio Que lo tengo que hacer Lo hago Pero si no es necesario No ando diciendo Que no sé Fíjate Cuando Cuando no ves jugadores De tus características Me pasó con Néstor Colmenares En la final Yo le pregunté Que En esa serie Después de un juego Que hacía Néstor Colmenares Y me dijo Soy un enfermo De los videos Voy al scouting directo Veo lo que me da el scouter Y lo que yo le pido Y veo Veo videos De juegos De equipos Que no van a jugar Contra mí tampoco No importa ¿Qué haces tú? Yo soy de los jugadores Que veo mucho Cuando juego Llego a mi casa Y veo el juego Me gusta ver Los errores Y me Como Aquí conozco Casi todas las jugadoras Sé como más o menos juegan Pero me gusta Esos son Mis errores Para no volverlos a cometer Digna Seguidora Heiler Guillén Heiler dijo lo mismo Dice que Bueno Yo veo un poquito Lo que me dan Y después me fijo A mí Y pienso en eso Hay ahí Claro porque yo creo que El equipo va mucho Acomodado Vamos nosotros Saben Yo creo que Si yo voy a 5 El equipo va a 5 Es un error Yo siempre se lo digo Hoy no estoy Yo jugué Cuarto de final Y final Cuarto de final Jugué con fiebre Jugué con 39 Los dos juegos En Barquisimeto Y aquí Jugué con la rodilla Con líquido Hasta no más poder Los tres juegos De la final Los Lunes y martes Jugué con la rodilla Y yo le dije Yo no estoy Yo voy a estar Pero apoyándola Porque yo hasta en la cancha Pero yo no voy a dar 100 No puedo dar 100 Mi pierna no da No daba Yo el lunes Antes de jugar Me puse de todo Lloré Cantidades Me hicieron Mil terapias Antes del juego Yo salí directo Para Don Leon A nombrar Yo no podía jugar Y yo le digo A la muchacha Jueguen Ahí hablé con Genesi Genesi no puedo Yo necesito que te jueguen Y ahí fue Como que Genesi Entendió cosas De que Yo tengo casi Toda la temporada así Yo no me he querido parar Porque yo si paro No juego más Yo jugué contra el Cayenas En la primera ronda Y yo tuve un golpe Con Josimar Rodilla con rodilla Y yo salgo del juego Ya yo no Yo no podía jugar más El doctor me dice Si no te sacas el líquido Después de romper Los ligamentos Y vas a hacer Y me vas a sacar el líquido ¿Qué vas a hacer? Tuve casi dos semanas Tres semanas parada Y yo con esa fiebre A doscientos Que no podía estar Fuera de la cancha Dije no Hazme lo que me tengas Que hacer Que yo necesito volver Y el equipo me necesita Eso es lo que la gente No sabe No, eso Eso es lo que la gente No Ojo Tampoco tienen por qué saberlo Porque son cosas Que pasan puertas adentro Pero cuando yo siempre he dicho Que para establecer juicios Con respecto a la mala actuación De un jugador Ojo Porque yo he escuchado más De un comentarista En este país decir Coño, pero qué mal Le está jugando Igualesca Bueno, bro Eso no tiene nada Ponte de corto y juega tú Todos somos humanos Algo tiene que estar pasando Claro Siempre O es físico O es personal O es mental Eso me pasó ahorita Recién Vi la final Lo que estaban diciendo Los periodistas Y yo Hay unos que en su momento Porque los conozco Y los trato Te voy a decir En vez de decir Cosas negativas Si te Tú vienes a narrar Tienes que decir Cosas que sumen Y porque hay gente Que está viendo Está viendo esto Lo que pasa Es que el que no ha pisado La cancha ¿Vale? No es que es jugador Jugadora ¿Me entiendes? Eso fue lo que Hay que poner las cosas En contexto Porque es lo que dice Pablo Somos seres humanos Son seres humanos Los atletas activos Y algo Algo puede estar pasando Dentro de lo personal Que no te permite enfocarte Pero con todo eso Fíjate De ahí Enlazo la pregunta Tu cuerpo no valía medida No Y la mente No Porque fue la mente La que habló entonces ¿Mente qué? ¿Mente qué? ¿Mente qué? Mente campeona Mente campeona Mente campeona Echame Ese que es el momento COVID Sí, sí, sí Mente el momento COVID Sí, sí No, yo Yo le decía a mi pareja mucho Yo no puedo jugar Yo lloré Lloré y lloré Y dije no puedo La rodilla no me llegaba Ni al Nada No doblaba No podía hacer nada No me llegaba ni a la mitad Nada Yo no dormía Yo jugué viernes Lunes Jueves y viernes En Valencia Regresamos Y esa rodilla estaba Demasiado inflamada Yo terminó de jugar el viernes Y nos venimos de una vez Y yo Sábio domingo Ni pudo salir de mi casa Y ella decía no puedo Yo no puedo estar tanto tiempo para Pero como Esa secuencia De Dr. Jekyll A Mr. Hyde Hay una parte de ella Que dice no puedo Pero hay otra parte Que dice vamos a la cancha Y lo hacemos ¿Cómo lidiar con eso? ¿Cuál es el factor Que te hace entrar a la cancha Más allá de que la rodilla no estaba? Que se que yo Había Muchas personas Atrás de mí Que cuentan conmigo ¿Sabes? Y a pesar de muchos problemas Que pasaron en el equipo Muchas cosas Que no me gustaron Yo decía Si yo asumí Esta responsabilidad La voy a terminar Sea bien o sea mal Termino el martes Si Dios quiere Súper lesionada Pero bueno Campeona Ahora si voy a resolver Mi rodilla Y esa era mi mente Yo le decía mucho A mi pareja eso No puedo No puedo No puedo No puedo Pero no quiero perder ¿Sabes? Yo le decía No puedo jugar Hablé con un doctor Que es el que siempre Me da la rodilla Y le digo ¿Qué puedo hacer? Me dice Sácate el líquido Y juega Yo dije ¿Qué? No El mismo El martes Ya yo no podía más Y yo le digo Le voy a escribir Para el que me dice Me dice Bueno Te puedes sacar líquido Y tú vas a jugar Casi tarde noche Y yo No sé Yo cuando me salgo líquido La rodilla Me queda como que Un pañuelo Así Porque no Te queda El músculo Se te va completo Y yo me diría ¿Sabes qué? No me voy a sacar líquido Yo me voy a jugar así Me hago mi terapia Me inyecto Lo que me tengan que inyectar Y cuando termine el juego Resuelvo Y así fue Más allá de que tú Insiste en el hecho De que tú no te metes En la vida Y lo demás Para que no se metan En la tuya Este Hubo alguien Que se opusiera a ello Papá Mamá Que te dijera Coño No juegas así Que me preocupa Este Piénsalo Primero tu salud Mi pareja Como tal fue Porque yo nada más Hablaba con ella Y me decía Bueno ¿Puedes? ¿Quieres? Digo No puedo Pero quiero Eso pasa muchas veces En la vida No puedo Pero quiero Y me dice Bueno Vamos a hacer esto Vamos a ponerte hielo Desde que me paré Hasta que me fui al juego Hielo 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 Para que bajara Y nada Nada ¿Por qué no me bajas? Pues estoy activa todavía Bueno Nada Llego al juego Le dije Hágame algo Inyectame Que tengo desarrollado Como un amor Y no puedo Estoy igual que ayer O peor No sé Le dije así Me dice Bueno dale Hicieron terapia Me pusieron de todo Me hicieron de todo En esas A notas necesitan Dos horas antes Yo llegaba A las dos El juego era A las cuatro y media Llegaba como a las dos Y de esa hora Hasta que me tocaba Ya entrar para el juego Dale Hazme todo Inyectame Dame la pepa Que me dejas quedarse Eso era Drogame Una broma Así No podía No podía Mira Wale El señor de los tiempos Está asomándose bastante Y parece que vamos a tener que Que culminar Dentro de poco Pero Quiero Que hagamos una dinámica Acá Este Coincidencia O no coincidencia Dos títulos Y dos MVP Sí 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 Ya bajó la cara Ya bajó la cara Ya asumió la pena De la que ella habla Esto va a ser sincero Yo me creí más El campeonato del año pasado Ahorita Yo veo las fotos Y yo voy a decir Volví a ser campeón Y volví a ser MVP Fue un sacrificio muy duro este año Yo creo que el de este año Debería ser como que El que más ame Porque fueron Tres meses y medio Que ella dije Yo no voy a poder seguir Y nada Lo logré Creo que Satisfactorio ¿Sabes? Claro Cuando tú dices Muchas personas no confían en ti No creen en ti ¿Sí pasa eso? Sí ¿Sí? Sí Y con Gualesta ¡Uf! ¡Guau! Poño, vale Retar a más que no debía Sí Retar a más que no debía Es de carrera Sí Qué bien eso Pero normal ¿Sabes? Yo Esta vez me lo disfruto Con mi pareja Que estuvo ahí siempre A pesar de muchas cosas Me apoyó bastante Y me dijo No caigas No caigas Tú puedes Tú puedes A terapia No me quería parar Párate Andar para terapia Párate Y dije Y sí Fue algo Háblame ¿Quién es tu GOAT Del baloncesto femenino nacional? Mi ídolo siempre ha sido Rosel ¿Roseles? Rosel y Silvia Y con quien me gusta jugar muchísimo Que me entiendo ahorita Aparte de ella Es con Josimar Creo que Ella y yo nos miramos Y ya es así como que Ya sabemos qué vamos a hacer El tiempo que tengo jugando con ella ¿Y el baloncesto mundial? No soy jugador así No lo ves mucho ¿Del femenino o no? No No me quedo con Rosel El baloncesto El baloncesto Yo pensé que me iba a decir Aya Wilson No sé Mira Hay mucha gente que me critica Pero yo juego básquet Pero no juego el baloncesto Yo solo voy a salir otra vez No me gusta el baloncesto Pero voy a ver unas En el chat Ahí me gusta bajar y ver Me gusta Porque conozco casi todos los jugadores Y digo Este no está jugando nada En la liga si da Pero aquí no va a jugar Pero sí Pero de así ver Femenino no juego mucho Me pongo a ver mucho Cuando juega Curry O Lucas Dongy De verdad no me gusta Ajá Sabía que teníamos Otro para la conversación Hay un punto de separación Desgraciado bien No lo habíamos llevado La entrevista No me gusta Pero como Es muy buen jugador Más completo en la historia Sí es Sí es Muy completo Yo me pongo a ver Todas las cosas Y también veo su video Pero no sé No es un jugador Que yo digo Bueno me va a fijar No No Me quedo con el de Zoom Con el negrito El piloto Chris Paul Chris Paul Y Q Ajá Pero son jugadores Con IQ muy alto O bueno Es una jugadora Y Q alto Así que la toma de decisiones Es un punto de Pero LeBron ¿Qué va a decir LeBron? LeBron es un pivo Que sabe picar el balón Sabe lanzar 3 Tomé decisiones Tomé decisiones Pero me pelo como pasa la bola También Pero es un point forward Igual que tú Sí, igual que tú Sí, sí, sí Es muy completo Él se creó ser así Porque no era así Ajá Pero entonces ¿Quién es tu GOAT Del baloncesto masculino? Más grande de la historia Tien No, me voy a quedar con Curry Stephen Curry Esteban Curry De Tobalta, Puerto Rico Exactamente Y el segundo Me quedo con Lucas Dolce Con Lucas Dolce Una meta por cumplir En tu carrera profesional ¿Qué falta por cumplir? Que tú digas Ey, yo quiero cumplir esto Y con la mentalidad que tienes Estoy totalmente seguro Que lo vas a lograr Y ahorita creo que He logrado casi todo Lo que me he propuesto Disculpa En el basque He logrado llegar Donde he querido Estados Unidos España Brasil Casi toda Latinoamérica 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 lo he tocado Pero yo creo que ahorita Me tengo que enfocar más Aunque no me guste mucho Es irme a España Europa Sí Ahí creo que Mi basqueo va a crecer Un poquito más Sin lugar a dudas Sí, sí Veo a Rosely Y digo Yo creo que Mi basqueo también Ahí va a crecer Rosely ahorita Es una persona Que es admirable ¿Sabes? Tú la ves y dices Te admiro Rosely Harold Casor La pisaron España Y el juego Sí, sí Claro, claro Pero de una vez Vamos a atuviar a la gente Dinos si hay alguna propuesta Para ir a España Dilo Dilo No saben Lo que sea Es una propuesta Lo que sea Es una propuesta De nuestra parte Para que nos acompañe En la primera Caimanera Bullera Que vamos a hacer El lunes 19 En Parque Miranda Y yo voy a escogerla A ella Antes que tú En el trafe Eso yo lo tengo claro Y como es eso Eso no es piedra Papel o tijera Que no sé yo Pero tú vieras Patín Pablo ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí voy a caminar Él es lebronero Vale Pero eso no tiene la que ver Vale Eso no tiene la que ver Yo veo como me la arreglo Pero ese pick and roll ¿Cómo lo defienden? ¿Qué? Para que la suelte Yo quiero que lo haces En ridículo Tampé No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya veré la noche Y me meto en la máquina Y duro Bueno, vale Ha sido un tremendo placer Te vas a comer Gracias Esperamos También que puedas volver En un futuro Y también que puedas hablar Con varias de tus compañeras Para que vengas Porque queremos hacer más capítulos Con las jugadoras De la selección nacional Y las jugadoras Del básquet venezolano Y hablar un poco más Porque muchos no conocemos Toda la dinámica La interioridad Y lo que les pasa Y siempre nos fijamos Prácticamente Bueno, una parte De lo que es el machismo Nos fijamos En el baloncesto masculino Entonces hay muchas brechas Que aportar ahí Entre el baloncesto femenino Y el masculino Y yo creo que Teniendo este tipo De oportunidades Para ustedes Es una ventana Nosotros humanizamos el baste Sí, hablamos a las ventanas Y te voy a decir algo Que en una oportunidad Se lo dije a Rosely Silva La entrevistada para la radio Este Ojalá en algún momento Camines por la calle Y veas a una niña Con la camiseta Que diga Tu apellido atrás Y tu número Yo creo que Tenemos la oportunidad Genuina De exaltar el baloncesto femenino Tenemos jugadores Una calidad altísima Eso lo demuestra La selección nacional Y necesitamos Y necesitamos entrenadoras También Necesitamos entrenadoras Saludar a mi pana Luis Marina Vargas Acaba de quedar campeón En los escolares Sudamericanos Es una Enferma Del hecho de estudiar Baloncesto Y de mejorar Así que Confío plenamente En que Nos conozco de pequeña también Sí Entonces Confío plenamente En que va a salir adelante Con eso Así que Gracias Vale No gracias a ustedes Gustazo eh Gracias por estar acá Gracias Vale Hey 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 Pale bullero Préstame atención Chamo Recuerda que Si ingresas a Micasino.com Y te registras Con el código Pura bulla Podrás obtener Hasta el 100% De tu primera recarga Así que Juega Gana Y sobre todo Cobra En Micasino.com Apto para haters Y bueno Y como no Podía ser de otra manera Oye mira Me brindaste una sola vez ¿Viste? No te pana Lo que pasa es que es temprano No te cobratela después Cuando el amor llega así De esa manera Uno no tiene la culpa Que esa no tiene horario Ni fecha en el calendario Bueno De esta manera Si vas a cantar Tienes que cantar En la calle Eso lo llamo Te paso la factura Y tú me pagas Cada vez que yo canto A mí me pagas Te voy a dar con un billete Como el que te dio hace rato Bueno Este Todavía estoy buscando Cambiarlo Me dio un billete roto Se sigue así Oíste Esta relación No está funcionando Bueno Y para todos Decide que te voy a dar En la calle Para todos nuestros señores Todos nuestros amigos Todos los que nos gustan Los que disgusten De nosotros También Síganos En nuestras redes Pura Buya All haters Esto es A la larga Lo que estamos haciendo Buya Exactamente Buya No se lo tomamos Hecho Pero también Hace burrudo Dale papá Nos vemos el próximo Pura Buya Pura Buya Gracias.